Hola, hola, hola. Bienvenidos a El Espacio de Kentucci. Hoy iremos a conocer un lugar lleno de magia y misterio. Se trata del Museo de los Duendes, ubicado en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo. Pero antes de iniciar, si es la primera vez que nos acompañas, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera Huasca de Ocampo, el Museo de los Duendes nos recibe con una zona rodeada por árboles y heno. Este peculiar museo cuenta con muchas, muchas, muchas figuras de diversos tamaños de duendes, elfos, trolls, gnomos, hadas o como les conozcas. Nos cuentan que al final todos estos seres son los mismos, solo que dependiendo del lugar en donde te encuentres recibirán su nombre. Cuando visitas el Museo de los Duendes, en este pequeño salón de piedra, te cuentan la historia del lugar. Fue fundado por Cristina Cortés en el año de 1999, quien es dueña del museo y encargada de hacer investigaciones acerca de pruebas de la existencia de los duendes. También te explican acerca de cómo los duendes se manifiestan en nuestro plano dimensional y que no hay por qué temerles. Continuando el recorrido, el Museo de los Duendes consta de tres pequeñas salas en donde exhiben un montón de duendes, trolls, hadas, elfos... Junto a la mayoría de estas piezas, podrás encontrar una breve descripción de la descripción, y el nombre de cada uno de estos fantásticos seres. Hay gente que incluso les deja como ofrenda una moneda, un dulce o alguna bebida a cambio de concederles algún deseo. Los duendes son considerados criaturas mágicas y para algunas religiones hasta hace algunos siglos eran considerados como un tipo de demonio. Físicamente se les describe como personajes de baja estatura y aspecto humanoide, e incluso en algunas ocasiones con orejas largas y puntiagudas. Se les conoce por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y por ser muy escurridizos. Para muchas culturas se les asocia con algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de tener una personalidad bromista, razón por la cual muchas veces son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Te cuento que la entrada al museo cuesta 20 pesos mexicanos o 1 dólar americano, y el horario del museo es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde. En esta sala podemos ver exhibidas pruebas de la existencia de los duendes, pues nos cuentan que les encanta trenzar las crines de los caballos para divertirse columpiándose en ellas. Y no solo trenzan las crines de caballos, hay evidencias de pelo de otros animales e incluso plumaje de aves. Se dice que cuando visitas el museo de los duendes incluso podrías salir con el cabello trenzado. ¿Y qué creen? Que al llegar a casa nos dimos cuenta de que así fue. Les comparto una foto de la colita de cabello. Les prometo que no estamos patrocinados ni nos dan algo a cambio de hacer pues esta evidencia. Algo importante a mencionar es que aquí en el museo de los duendes, los sábados organizan una caminata nocturna por el bosque y te llevan al árbol de los deseos, que dicen tiene más de 400 años de antigüedad y donde realizan actividades para atraer a los duendes, y nos cuentan que muchos han captado en fotos a algunos traviesos duendecillos. ¿Te atreverías a vivir la experiencia? Pues bien, si vienes a Huasca de Ocampo date una vuelta por el museo de los duendes, encontrarás un ambiente lleno de magia y una tiendita de souvenirs al final en donde podrás adquirir alguna figura de duendes o hadas, cuarzos, collares, etc. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor cuéntame en los comentarios si has visitado el museo de los duendes o si alguna vez has tenido contacto o alguna experiencia con duendecillos. Por favor no olvides darle like al video y compartirlo, me ayudas mucho. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.